Música No ganas nada al intentar olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir Detalles tan pequeños que los dos son cosas muy grandes Para olvidar y a todas las que estén presentes Ya no verás con la noche vuelta en el silencio De tu cuerpo Antes de dormir yo sé que buscas Buscas mi retrato Pero cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa lo mismo así Y todo eso hará que tú Sí, que tú te acuerdes de mí Si alguien tocas en tu cuerpo como yo No, no, no digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer amor A la persona rara Pensando en la pasión de ese momento Estarás desesperada, lo sé Por llegar al fin Y hasta en la pasión de mi Y hasta en ese momento tú vas Tú vas a acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Yo sé que mientras existamos Así por eso sé que mientras existamos Por eso sé que de vez en cuando Sé que tú vas Que tú vas a acordarte de mí No ganas nada de intentar Olvidarme No ganas al intentar No ganas al intentar No ganas al intentar No No ganas al intentar Para continuar caminando al sol Por estos desiertos Para recalcar Que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar Para recalcar y no considerar Solo me hace falta Estrés aquí con tus ojos No ganas nada de intentar Que estoy vivo en medio de tantos muertos Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos dos islas perdidas Para despertar esta sensación No ganas nada de perderlo en medio de tantos muertos Para aligerar, para descartar, para agarrizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos No ganas nada de perderlo en medio de tantos muertos No ganas nada de perderlo en medio de tantos muertos No ganas nada de perder y tantos muertos Nuestro Para convinor No bello en la luz Sin perder que estar en ciego Para estar con vos, sin perder el ángel, para destacar que la vida va sin pedirlos nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo te hace falta que estés aquí Con tus ojos claros Ah, bogata de amor, mi guía, razón de vivir, mi vida Ah, bogata de amor, mi guía, razón de vivir, mi vida Razón de vivir, mi vida Razón Espero que todos tengan un hermoso razón para estar viviendo estas hermosas vidas Un aplauso para ustedes, gracias ¡Bravo Luis! ¡Manda su elección! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!